¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Scrapandeu, yo soy Paula y en el vídeo de hoy te traigo una review muy especial. Me ha llegado de mi tienda de arte las nuevas acuarelas, la caja de 24 que me ha encantado, son preciosas y hoy vamos a ver qué tal funcionan. Además me han llegado otras cositas como por ejemplo los pinceles con depósito de agua que te voy a enseñar también cómo son y cómo funcionan. Y para poner a prueba estas acuarelas y todo este material vamos a hacer una carta de color. Esta mini carta de color la he hecho para tener aquí un muestrario de todos los colores del set de 24 acuarelas. Eso es algo muy habitual que se suele hacer, en general cuando compramos una caja de acuarelas siempre nos viene con una especie de librillo para poder hacer pruebas con ellas y para que nos quedemos con un muestrario de cómo realmente pigmentan esos colores y esas acuarelas para que lo tengamos en cuenta a la hora de pintar o de hacer nuestros proyectos. Yo he querido ir un pasito más allá y ya que somos personas creativas he pensado en hacer un muestrario un poquito más original. Así que aquí están representadas todos los colores de estas acuarelas que seguro que te van a gustar. Por supuesto, como siempre, debajo del vídeo te voy a dejar todos los links a los materiales por si quieres acceder a alguno de ellos. Espero que te guste el tutorial. Nos vemos luego. ¡Adiós! Bueno, os voy a enseñar esta preciosidad de acuarela que me ha llegado de mi tienda de arte. Mirad qué bonito es el packaging. Yo tengo la de 24 pero está disponible en la tienda un pack de 48. Son unas acuarelas preciosas. La verdad es que los colores me han gustado mucho y ya veréis que la presentación es muy bonita también. Vamos a abrirla. Fijaos que viene aquí con la gamusita que parece una joya. Me encanta. Y dentro está la paleta muy bien protegida. En este color lavanda tan bonito y lleva esta anilla por si la utilizamos y no tenemos para apoyar la mesa. Se pone aquí el dedito para poder sostener la paleta y que no se caiga. Abrimos y como casi todas las paletas de acuarela se abre en tres partes. Tenemos por este lado la zona para las mezclas, ¿vale? Para mezclar más de un color y confeccionar nuestros propios colores. Y de este lado tenemos una parte más pequeñita que es para preparar el color. ¿Vale? Aquí tenemos todos los godets que vienen protegidos, que vienen con el papel y hay que pelarlos. Y en el medio nos trae también un pincel de esta medida con depósito de agua, ¿vale? Son estos pinceles que se recargan y al apretar sale agua por la parte de las cerdas y podemos ir mojando. No hace falta que vayamos mojando en el vaso. De todas maneras, yo siempre que utilizo este tipo de pinceles, siempre tengo un vaso para tener agua más limpia. ¿Vale? Aparte de todo esto, nos viene por supuesto, como en casi todas o como en todas las paletas de acuarela, un muestrario para hacer nuestro muestrario de color. De un lado tenemos algunas instrucciones y algunos comentarios sobre el producto. Y de este lado tenemos los 24 colores con un espacio para poder hacer una prueba y tener un muestrario. En este caso, como os decía, son 24 colores. En general son colores básicos de acuarela, pero hay dos, que es este perlado y este dorado, que son metalizados. En la paleta de 48 vienen muchísimos más tonos de color y además también incluye varios tonos perlados o metalizados y también colores pastel. Así que bueno, dependiendo de vuestra necesidad y que el uso que le vayáis a dar a la acuarela, pues podéis decidir entre uno y otro. Como siempre debajo del vídeo tenéis la lista de materiales con los links para que podáis encontrar todo lo que os estoy enseñando fácilmente en la tienda. ¿Vale? Una cosa, el pincel está muy bien, es un pincel básico de depósito de agua que se abre por aquí, ¿vale? Se llena de agua por este lado, se vuelve a cerrar y ya, se puede utilizar. Pero si vais a utilizar las acuarelas para pintar sellos, para pintar, no sé, para pintar lo que sea, para utilizarlo en nuestros proyectos, yo preferiría este tipo de pinceles. Es lo mismo porque es el mismo sistema, pero fijaros que este nos parecía muy mono y cuando lo ponemos al lado de estos pinceles nos damos cuenta de que es un pincel que está bien como un detalle para que venga con las acuarelas, pero fijaos que bonitos son estos y que completos son. Tenemos dos pinceles gorditos, ahora los voy a abrir para que lo veáis, con unas cerdas más anchas para cargar mucha agua, para hacer fondos o aguadas, y estos pinceles que van de mayor a menor, cada vez más finos para hacer detalles cada vez más pequeños. Los voy a abrir y os lo enseño. Muy bien, ya los tengo abiertos, fijaros, he dividido tres y tres. Estos tres son planos y son más grandes. Estos dos son los más grandes, fijaos que punta más grande tienen y si los ponemos de costado son planos, ¿vale? Son pinceles que parecen espátula. Sobre todo van muy bien para que, lo que os comentaba antes, para hacer aguadas y para hacer fondos o para hacer líneas más bien rectas. Y este es un poquito más pequeño, no es tan grande para hacer aguadas, pero dentro de los pinceles pequeños es el único plano, ¿vale? Para determinadas técnicas puede funcionar muy bien. Todos, como veis, vienen con el depósito de agua, que al girar queda disponible para llenar de agua. Cerramos y para aplicar más agua lo que hacemos es apretar aquí en esta parte blanda donde pone push y aquí apretamos y saldrá más agua por la punta y podemos ahogar más el trabajo o la acuarela que estemos preparando. Y luego tenemos estos tres pinceles más pequeños que los voy a abrir. Aquí están, tenemos la puntita más finita, la mediana y la más grande. Son pinceles redondos, ¿vale? Que acaban en punta y que nos van a ayudar sobre todo a hacer líneas muchísimo más finas y a pintar detalles. ¿Vale? En este caso no estaríamos haciendo fondo, sino que estaríamos, por ejemplo, pintando una figura o haciendo detalles mucho más finos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a preparar nuestro muestrario. Yo en lugar de dejarlo en este tríptico, que es como lo más intuitivo, pues me voy a preparar una paleta como si fuese un muestrario tipo pantone, ¿vale? Porque ya que somos personas creativas y acraperas, pues vamos a hacer algo un poquito más bonito que no sea lo que hace todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Tengo aquí el tríptico. Yo lo he medido y he calculado que tengo que cortar a 20 centímetros y que después todas las tiras me van a quedar de 2 centímetros y medio. ¿Vale? He estado haciendo mediciones y es la única manera de que encaje todo perfectamente y que todas las tiras nos queden iguales. Así que es lo que voy a hacer antes que nada. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora me han quedado tiras de 2 centímetros y medio y lo que voy a hacer es, lo podemos hacer también con una cizalla, pero con la tijera es cortar por donde dobla el tríptico, por aquí por las líneas. Una vez tengo cortadas todas mis etiquetas con los nombres de los colores, me voy a mi paleta. Así que voy a ir cogiendo, da igual el orden, al final va a coincidir el número y el nombre. Este que he cogido aquí se llama Pistacho G708 y es este de aquí. La paleta se desmonta con estas pinzitas de aquí y se levanta, ¿veis? Para que podamos trabajar más cómodamente y también para poner y quitar los godets es más fácil. Lo que tengo que hacer simplemente es hacer un poquito de fuerza porque va como un clip, lo retiro y ya tengo el godet fuera. Y ahora lo que tengo que hacer es pelarlo, ¿vale? Lo voy haciendo uno por uno, no los pelo todos y luego busco los colores porque no voy a saber encontrarlo. Entonces, tengo aquí el pistacho, este también es el pistacho, me voy a poner a hacer mi muestra. Así que lo que hago es, tengo ya mi pincel que he cogido el de punta redonda, el más grande, con el depósito de agua lleno. Voy a descargar un poquito aquí para quitarle la protección. Sabéis que los pinceles cuando vienen nuevos traen muchas veces un poco de, como de un acondicionador para que los, para que los pelitos se queden un poco tiesos. Eso lo retiramos. Ponemos gotas de agua encima del godet, apretando el depósito. Y hacemos como una especie de masaje, así, en forma circular. Para que el pincel se vaya cargando de pigmento. Yo me voy a ayudar de un pocillito que tengo aquí, de cerámica, para acabar de ver si realmente tengo el color bien preparado. Y sí, es un amarillo precioso. Voy a tirar un poquito más de agua. Y cuando ya veo que tengo el color más o menos preparado, hago una mancha pintando esta paleta de aquí. Esto lo podemos secar con un secador de pistola, de estas pistolas de mix media de aire caliente. Pero no os lo recomiendo, sobre todo porque esto es un muestrario. El aire caliente normalmente hace variar un poquito los pigmentos. Pasa con las tintas de stress y también pasa con las acuarelas. Entonces yo lo voy a dejar secar al aire para que mi muestrario sea lo más realista posible. Así que simplemente voy a ir haciendo este procedimiento con los 24 colores. Los voy a ir dejando encima de mi mesa y cuando esté seco, continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo ya tengo aquí todos mis colores en cada una de las cartulinas de muestra. Además, fijaros que aquí tengo las metalizadas, que os las voy a acercar. La perlada plata y la perlada oro, fijaos que la perlada plata cuesta un poquito de apreciar sobre un fondo blanco. La dorada se ve bastante bien, pero la otra cuesta un poquito de apreciar. Normalmente las acuarelas metalizadas, como norma general, tintan muy bien sobre fondos negros y se crean unos efectos muy bonitos. Entonces, he cogido dos trocitos de cartulina negra y he puesto mi muestra de plateado y de dorado y fijaos que pasada de tinte y de pigmentación que tienen estas acuarelas. Realmente es de muy buena calidad, pigmentan muy bien, no hacen aguadas raras, el color no se separa. Así que la verdad es que me han gustado muchísimo. Una vez entonces tengo ya todas las muestras y están secas, lo que voy a hacer es crear ya mi muestrario. Tengo aquí estos cuadraditos de cartulina, he utilizado este color azul cielo que me gusta mucho y he cortado 26 rectángulos porque son 24 colores y además yo he añadido dos muestrarios más con fondo negro. Así que en cada una de estas va a ir encima la muestra. Como veis, la cartulina la he cortado un poquito más grande que mi muestra. Concretamente estos rectángulos tienen 7,5 centímetros por 4 de ancho y lo que voy a hacer simplemente es pegar cada una de estas muestras en estas cartulinas. Yo estoy utilizando este cardstock de Craftelier Basic de mi tienda de arte en color baby blue y es una cartulina de 250 gramos que utilizo muchísimo, es un básico y este color me gusta. Y además yo normalmente me guardo los recortes para utilizar en proyectos pequeños como este. Ya tengo aquí todas mis muestras. Estas colocadas por orden, yo las he puesto en el orden en que me resulta más cómodo encontrarlas. Una vez los tenemos todos, os lo enseño como ha quedado. Así. Lo que voy a hacer es generar una estructura para que este muestrario me quede como una especie de librillo. Aquí tengo dos cartones contracolados, en este caso son un resto, estoy utilizando trocitos de cosas que me van quedando, es de 2 milímetros y la medida es 4,5 centímetros por 8 centímetros, ¿vale? Será la tapa y la contratapa. Y los voy a forrar por una ecopiel, esta ecopiel me gusta mucho, es una ecopiel de la línea Craftelier Basic de mi tienda de arte y es un color mármol azul. Así que simplemente voy a forrar estas tapas como forramos cualquier tapa de cualquier álbum. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tengo tapa y contratapa forradas, ya habéis visto, con una ecopiel de un lado y un trocito de cartulina del otro. Y ahora lo único que tengo que hacer es encuadernarlo todo. Yo voy a utilizar el sistema de encuadernación de anillas de disco con esta troqueladora que es de We Are Memory Keepers que nos hace las anillas, perdón, los agujeros de uno en uno. Así que lo primero que voy a hacer es simplemente perforar todas las piezas, tanto las tapas como las páginas del muestrario y colocar la perforación justo en el centro. Ya tengo todas mis hojas y ahora con las páginas del muestrario. las voy a coger de plantilla para perforar las tapas, que son un poquito más difíciles porque son más anchas. Una vez lo tenemos, vamos a poner la anilla. Yo tengo aquí unas cuantas. Aquí en esta cajita me voy guardando las que me sobran de los proyectos que llevan menos de nueve anillas. Tengo algunos paquetes sin abrir y por aquí también tengo las de plástico. Y creo que voy a utilizar esta dorada que me encanta, que tiene como unas escarchitas doradas. Así que lo primero que voy a poner es la contratapa. Así. Y vamos a ir poniendo, en este caso yo los voy a poner de atrás hacia adelante, las páginas. Y ya tenemos nuestro muestrario de colores. La verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado. Es un tutorial muy sencillo, pero creo que es una forma de tener bien localizados nuestros colores de una forma creativa. Ya que somos gente creativa, pues que menos que tener una paleta de colores única y repetible. Espero que te haya gustado el tutorial. Si te ha gustado, déjame un like en el vídeo. Y no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Y no te olvides que debajo del vídeo tienes el link a todos los materiales que he utilizado. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.